Aparecidos en esta semana, el lunes, el martes, se presentó en Palacio Nacional Ceci Flores, una madre buscadora en Sonora, quería reunirse con usted, llevar una pala con la que dice que busca a sus hijos. ¿Le informaron sobre este encuentro? ¿Usted la recibiría? Bueno, con muchísimo respeto le digo que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo. Hay un plan de buscar a desaparecidos, todo el gobierno estamos trabajando en eso, ya hemos encontrado a miles de desaparecidos. Acabamos de informar hace… Más de 20 mil. ¿Pero cuándo informamos? El lunes. El lunes y hemos encontrado alrededor de 20 mil, pero como hay temporada política electoral, no queremos ni tocar el tema ni que nos usen, porque ya ven cómo son los conservadores, los derechos humanos, se vuelven feministas, se vuelven defensores de los derechos humanos, se vuelven ambientalistas. De acuerdo a lo que les conviene, ¿no? Todo el mundo sabe que tenemos con ellos diferencias, porque son dos proyectos de nación distintos y contrapuestos. Se habla de guerra sucia en contra de nosotros, no sólo se habla. Ojalá y se quedaran en la teoría, sino llevan a la práctica la guerra sucia, tienen el control control, más que nunca de los medios de información, que son en su mayoría medios de manipulación, como el Universal, con todo respeto, y no es contigo, ya ni siquiera es con Juan Francisco. Que hasta le mando un abrazo, que ya está grande, como yo. Son los que se quedaron ahí, pero como es temporada electoral, pues son muy jugosos los convenios de publicidad. Está demostrado que se están gastando millones de pesos en las guerras sucias. Entonces, nada más en esto de AMLO, presidente narco, ya llevan millones de menciones. Ya está en los primeros lugares en China y en la India, en toda América Latina. Entonces, pues por eso, por lo que me preguntas de la señora, no sé si fue ella la que estuvo en España con el rey, porque hubo una señora buscadora que fue premiada, ella, porque van a acusarme allá con el rey de España. Con el único que no me van a acusar es con el papa Francisco Jorge, o a lo mejor van, pero no les hace caso el papa Francisco, porque es al dirigente político religioso que más admiro, porque es consecuente, porque está a favor de los pobres, no está a favor de los potentados. Porque hay dirigentes políticos y religiosos que en vez de estar a favor del humilde, del pobre, están por los de arriba. Y es un doble discurso, una doble moral, que en esencia eso se llama hipocresía. Pero el papa Francisco sí es un hombre consecuente. El rey de España recibe a todos los que van a quejarse. Recibió o habló con el presidente de la Coparmex, que es una organización supuestamente de empresarios, que es una organización supuestaria, que es una organización supuestaria, que es una organización Pero está vinculada a un partido político, que como no puedo decir cuál, porque si no me castigan, me censuran, pero no hay buena relación. Recibió o no hay una organización con el rey de España. ¿Por qué? Por dos razones. Una, que antes las empresas españolas, no todas, pero algunas, hacían lo que querían en México. Presidente que ostentaba el cargo, Felipe Calderón, tenía una empresa española como predilecta, Repsol, y le daba contratos jugosísimos, le dio un contrato para compra de gas. En España no hay gas, pero les dio el contrato para que como intermediarios compraran el gas en el Perú y lo trajeran a México, un contrato de 26 mil millones de dólares sin licitar. Luego incumplieron el contrato y no hubo ninguna penalidad. A esa misma empresa española, Repsol, le vendieron acciones que Pemex tenía en Repsol a precios bajos. Es decir, a una cantidad menor de lo que valían las acciones de Pemex durante el gobierno de Calderón. Luego le dieron un contrato a Repsol porque supuestamente iban a sacar más gas del que sacaba Pemex en la cola al receta. Dur cher clem Cawell, el coche produjo para Javier Integral, la compañía del coche por la compañía de Secretaria de C Gobes, Pemex en la mesa del coche del poche y el contrato de este bueno. para la hacienda pública, ese era Repsol. Otra empresa así también preferida, española de Calderón, Iberdrola, al grado de que cuando terminan Calderón de usurpar la presidencia se lo llevan a trabajar a Repsol como miembro del consejo de administración de Repsol, al que había desempeñado el cargo de presidente de México, lo convierten en su empleado. Con Eliseo Peña lo mismo, con otra empresa, OHL. Todas las autopistas del Estado de México concesionadas a OHL. ¿Dónde están viviendo ahora? Con todo respeto, el licenciado Peña, Calderón, Salinas de Gortari, los tres en España. Entonces, al rey de España pues eso no le gusta, porque ya no hay ninguna empresa consentida. Y lo otro que seguramente le molestó es de que le pedimos de manera muy respetuosa que se ofreciera disculpas, porque nosotros íbamos a hacer lo mismo. Y ya lo hicimos a las comunidades indígenas por todos los abusos que se cometieron durante la conquista y la colonización. Y en vez de actuar con humildad se inconformaron, mandaron a sus voceros a atacarnos. Entonces, como hay pausa, no están rotas las relaciones, porque además quiero aclarar, nosotros le tenemos mucho respeto al pueblo español y una cosa es el gobierno de España y su monarquía, de otra cosa es el pueblo de España. Entonces, si me dicen que la señora… ¿Sí fue ella? No, ya fue otra una. Otra señora. Fue el grupo de Jalisco, ella fue a Washington, a la Casa Blanca. Pero de todas maneras la vamos a recibir, nada más que pase, ya faltan dos meses, ya falta poco, porque ahora todo, todo, todo. Si vemos tu periódico, no lo he visto, pero no lo pones. Estoy seguro, pues, que todo es política electoral y todo en contra de nosotros. Ahí está, porque preguntas, extorsiona el crimen a organizaciones no gubernamentales. Sinceramente no hemos recibido una sola queja y todos los días vemos eso, pero es la de ocho. La del Universal. ¿Otra confrontación crece entre AMLO y Salinas Pleo por impuestos? Pues no, no crece. Se está ventilando un asunto de interés público. No hay ningún problema. Eso es sólo aclarar, no es un asunto personal, es que todos tenemos la obligación de contribuir. Y antes, antes los de arriba no pagaban impuestos. Es una cosa increíble, increíble, como también es increíble que los medios de información no hablaran de este asunto, increíble, porque no estamos tratando de que los del sector informal de la economía, los ambulantes que no pagaban impuestos. Eso sí estaba todos los días en los medios. ¿Qué barbaridad? El problema fiscal de México es que los ambulantes, los que se buscan la vida como pueden, sobre todo los que salieron adelante en los peores momentos de la economía en México, así como los que tomaron la decisión de irse del país a buscarse la vida a Estados Unidos. Si no es por la iniciativa de buscarse la vida en la calle, si no es por la iniciativa de la gente de buscarse la vida en la calle de manera honrada o de irse a buscarse la vida de manera honrada a Estados Unidos, esto hubiese estallado. Entonces, increíble que no se hablara de que los de arriba no pagaban impuestos, o estoy diciendo aquí una mentira. O sea, ¿quién sabía, quién sabía o cuántos mexicanos sabían que los de mero arriba, los bancos más fuertes, las empresas, imaginen cualquiera para no mencionar, ya imaginaron una empresa grande, 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 pues esa empresa que imaginaron no pagaba impuestos. Entonces, una gran injusticia, entonces, como se está corrigiendo esto, pues se presentan en estos casos. Yo les voy… ayer me acordaba, porque hay muchas cosas, ya por el post-Covid y por la edad, ya ven que dicen que ya estoy chocheando, que soy… dicen mis adversarios, viejo huango, sí, 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 viejo, sí, huango, no. Pero me estaba yo acordando, estaba yo acordando que al inicio, cuando iniciamos quedó muy claro, no van a haber privilegios fiscales. Siempre ha sido nuestra lucha, eso es corrupción, no van a haber privilegios fiscales, siempre. Lo tengo escrito en varios libros y recuerdo que no sé si la licenciada Olga o Adán o Raquel, que era del SAT, me informaron de que dos periodistas, los voy a mencionar, le debían al fisco, porque sus contadores habían hecho mal las cuentas. Eso ya va para cinco años, es la primera vez que lo digo. Creo que uno era Ciro Gómez Leida y otro Joaquín López Dórez, puede ser que me equivoque yo en alguno, pero también era otra persona famosa de los medios. Y les dije, con toda discreción, vayan a verlo y díganles de que sus contadores les hicieron malas cuentas y que deben de ponerse al corriente, que si se ponen al corriente no hay ningún problema. Y los dos respondieron de manera positiva y hasta nos mandaron a agradecer el gesto. Bueno, pues ahora lo estoy diciendo, no era tanto el dinero, pero sí era evidente que tenían una deuda pendiente. Entonces, no es un pleito personal, es que nosotros decidimos no permitir los privilegios fiscales. Incluso por eso se modificó, se reformó el artículo 28 y están prohibidas las condonaciones de impuestos, esa era una facultad que tenía el presidente. Y me acuerdo que cuando se envió la iniciativa algunos legisladores decían, vamos a ponerle de que pueden haber excepciones. Y dije, no, ninguna excepción. Se prohíbe la condonación de impuestos, porque por encima de la autoridad presidencial está la Constitución y así quedó establecido. Entonces, no es ningún problema personal. El Reforma hoy dice… también se lo vamos a aclarar al Reforma. Tras crítica… Fíjense la mala fe del Reforma, como criticó Ricardo Salinas, no, esto es lo que está diciendo, le duplicamos la deuda. Es decir, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué el aumento? Porque lo que hay en juicio, lo que tenía guardado el ministro de la Corte eran 22, 24 mil millones de dólares, que tenía ahí en el cajón, el ministro Aguilar, pero hay otros asuntos. ¿Saben desde cuándo vienen esos casos? Desde Fox. Entonces, cuando se quiere llegar a un arreglo por esos 22, por lo que tenía en el cajón guardado el ministro Aguilar, ya llevaba ocho meses ahí, enlatado, encajonado, se decía antes en el congelador, se había hecho una propuesta de quitar multas, recargos, pero no se tocaba a lo otro, que vamos a decir es más nuevo, porque esto creo que llega, ya estos 22 mil millones llegaban hasta el 18, hasta el 2018, más multas, recargos, intereses y por eso aumentaba. Ahora, cuando planteo que se le había propuesto una reducción legal, lo que la ley nos permite, y que Ricardo rechaza, dice no, sostiene que no debe nada. Entonces, un periodista me hace el cuestionamiento, ¿cómo es que le va a descontar a su amigo Ricardo Salinas? Y hacen una investigación y aparece que con la suma de todos es Álvaro Delgado, sale como 60 y… Pero él no sacaba eso. 67 mil. 67 mil, exactamente, 67 mil. Entonces, viene a la conferencia y dice son 67. Entonces, le pedimos a los técnicos, a los abogados, a los fiscalistas de la Fiscalía, de la Procuraduría Fiscal y del SAT, que nos dijeran cuánto era todo y ya salen los 60 y 3 mil, que eso es… Pero no quiere decir que eso ya sea cosa juzgada. Todo esto está, o la mayor parte de estos juicios están en el Poder Judicial. Y si los nuevos no se acreditan o no hay acuerdo, pues pasan también al Poder Judicial. Pero la jiribilla del Reforma es como crítico, ahí va el doble. Pues no es así, no es de esa manera. Y eso de que AMLO pide pruebas de corrupción es que Ricardo dice que el gobierno es corrupto. Entonces, el que acusa tiene que probar a ver dónde está su acusación y su prueba, porque nosotros no permitimos la corrupción de nadie, o sea, no es nada más la calumnia. Yo llevo años enfrentando la corrupción, años, décadas, pero siempre con pruebas, siempre. Y esto que les hablo de las tranzas durante el gobierno de Calderón con Repsol, presenté las pruebas, presenté las pruebas, incluso hasta denuncias en el Ministerio Público, nada más quietos, las archivaron. Entonces, ese es el asunto, ahora el Universal, como nunca está de opositor, ya le ganó al Reforma, pero qué bueno, porque ya se están pegando una sacudida. Siempre, desde que nació ese periódico, ha sido un periódico del régimen, es decir, de la mafia del poder, siempre al servicio del dinero. Que yo recuerdo en la etapa postrevolucionaria fue hasta mi paisano, Palavicini, director, fundador, y ya mi paisano no se había portado bien con el finado Madero, lo había traicionado. Y luego se hablaba de que mi paisano, que llegó a ser diputado constituyente, estaba a favor de la compañía. Sí, tú me estás haciendo recordar cosas. El Águila era la empresa petrolera que dominaba antes de la expropiación, que era de un inglés, inglés, Pearson, muy amigo de Porfirio Díaz. Pearson fue el que hizo como contratista el puerto de Salina Cruz y el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz en la época de Porfirio Díaz. Pearson hizo el ferrocarril del Istmo. Pearson recibió miles de hectáreas en concesión para la explotación del petróleo, creó la empresa El Águila, la primera refinería de Minatitlán, Pearson, y tenía el periódico a su servicio, el universal. Y lo que dice Jesús, que es cierto, es que todavía el universal trae el águila de la compañía de la compañía. ¿Por qué no lo pones? Pues… Porque si no… Allá está el águila. Tal vez era antes, ahora son opositores, hacen un periodismo muy crítico, muy profesional, muy objetivo, cercano al pueblo, distante al poder. Todo cambia, ¿no? Pues vamos viendo, vamos… Esa sí puede ser antes. Sí, vamos viendo, lo que no quiero es que en estos días que faltan para la elección se use ninguna de estas situaciones lamentables. Esto no quiere decir que no estamos trabajando, estamos trabajando todos los días, pero imagínense, en este, en época de elecciones, ahí está, pero no crean que es el águila real nuestra, es el águila imperial. Entonces, es eso, estoy bien del New York Times, el Washington Post, desde luego control remoto de Radio Fórmula de Radio Fórmula, a la salida de la reunión con las mamás y los papás de los jóvenes de Ayotzinapa, el Universal, el Reforma, Proceso, Carmen Aristegui, todos, Entonces, estamos trabajando, porque la verdad, esa es la enajenación principal en nuestros tiempos, es el amarillismo, el sensacionalismo. Así tienen los premios. El más premiado del mundo es el que vino aquí a calumniarme, un reverendo calumniador, es el más premiado de los periodistas del mundo. Claro, como ya lo he dicho muchas veces y lo tengo que seguir repitiendo, siempre, 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 dos cosas. Primero, no confundir a los periodistas, camarógrafos, trabajadores de los medios con los dueños de primeros medios. Eso es lo primero, porque ¿qué tienen que ver los dueños con un periodista? Primero, estamos hablando de estos medios mercenarios, ahí hay diferencias. Y lo otro es que hay honrosas excepciones en el periodismo, en los medios. Pocos, pero mejores, no se puede generalizar. Gracias. 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 Gracias.